Al rey se le podrá negar talento, patriotismo, virtudes, probidad, conducta, en fin, ejemplar, casi todo. Ahora, olfato, olfato tiene el tío, hay que reconocérselo, más que el narizotas, o sea, Fernando VII, su predecesor y en algunos sentidos modelo. Se ha ido justo cuando esto empieza a venirse abajo, pero de una manera estrepitosa. No es que haya caído Rubalcaba, es que hoy con Susana Díaz ha caído el PSOE, pero en pleno. O sea, Susana Díaz se retranquea, se queda en el cortijo andaluz y dice, bueno, cuando acaben ustedes sobre los escombros ya me avisarán a ver si voy. Pero yo me quedo aquí en la finca, yo cierro el cortijo y oye, unas olivitas y unos cursos de formación no nos van a faltar nunca. Y si no, pues la feria, jijiji, jajaja, con Moreno Bonilla en frente, pues a vivir que son dos o dos mil días. Pero el panorama que se abre ahora en el sistema político español, con un PSOE en manos de a elegir, una nacionalista catalana cita en Quebec o en Miami, según las ocasiones. Un madina que no es que tenga el síndrome de Estocolmo, es que tiene el síndrome del Goyerri. O sea, este, en fin, lo peor de lo peor. O sea, como Redondo Terreros, pero exactamente lo contrario. Y luego un Pedro Sánchez, que es como el guaperas así vacío, que imagino que es el que van a presentar en frente de Madina. O sea, está lo horroroso, lo malo y lo inédito, pero seguramente mediocre. Y con esto se va a parar a Pablemos. Por cierto, maravillosa la foto que saca Libertad Digital, que puede verse ya, del Pablito Iglesias Jr. recibiendo de manos del príncipe una jugosa beca de Caja Madrid, de Blesa, con dinero, el que le quitaron a los de las preferentes, de 15.000 euros para estudiar filología hispánica en Cambridge. Porque claro, para estudiar inglés vale, pero para estudiar español en Cambridge, o sea, queda, toma el dinero y corre, hasta Cambridge. Y luego vuelve en plan comunista, redentor. Pues así está España. El PSOE se va al Garete y Pablemos, después de cobrar, quiere mandar.